De buena mañana, de buena mañana, de buena mañana, de buena mañana. Aquí nos encontramos en la puerta, justo, estamos en la calle Convento, en la puerta del mercado municipal, un día más, un viernes más. Y vamos dispuestas a Mari Carmen a hacer la compra, nos vamos a ir hacia adentro. Además, hoy voy muy bien acompañada, porque viene con nosotros nuestra oyente, Mercedes. Hola, buenos días, Mari Carmen, ¿qué tal? Aquí estamos con Isabelita, que viene el otro día a buscar la cama y me dice, no te las doy porque tú vienes viernes, porque las que yo prometí, no las tengo, las que yo voy a dar son mejores. Pues venga, vamos a ir en directo a buscar ese premio que le corresponde a Mercedes, y que le tocó porque el puesto de Maris quería el razón, ¿verdad? Mercedes, pues se ofreció y dijo que regalaba, pues, un kilito de gamba y una botellita de vino. Sí, ya, ya, para complementar. ¿Te gusta el vino, Mercedes? Hombre, el vino, siempre le gusta a toda la gente desde un parque momento. Una copita, una copita, una copita. Que, Mercedes, hablando del mercado. El mercado lo encuentro yo, debía de venir más gente, porque aunque, sí, yo vengo de vez en cuando, lo que pasa es que yo estoy sola en Isabelita. Sí. Y, claro, mío, algunas veces me he llevado cuatro sillas y, en fin, que, pero vamos, que... Que vienes de vez en cuando. Sí. ¿Y te gusta hacer la compra o vamos para allá? Hombre, sí, sí, sí. ¿Te gusta? Me gusta, me gusta ver lo que compro, porque aquí hay donde elegir. En otro sitio, te compro lo que hay, pero aquí no, aquí puedes elegir en los puestos que hay, que son todos muy buenos. Y, además, calidad, ¿verdad? Calidad, calidad. Calidad, son cosas de nuestra tierra. Ay, ay. Y, además, son empresarios de aquí, de nuestro pueblo. Sí, que darle al pueblo vida, no irse de fuera. Además, de verdad, no nos tenemos que ir afuera para conseguir, pues, marisco, carne, vamos, todo de primerísima calidad. Sí, sí, sí. Y, bueno, ya nos estamos acercando. La verdad es que hoy no veo yo mucha gente en el mercado. Verdad. ¿Será que? Es un poquillo temprano. Será que también hoy el cole, que empieza ya también el cole a las 12. Sí, sí. Y eso, pues, también puede ser que en cuestión de un ratito están los niños, los peques, en el cole. Bueno, pues, ya estamos en Pescadería Marisquería. El Rezón. Aquí estamos, niña. Matrimonio, matrimonio. Buenos días. Buenos días. ¿Qué estáis poniendo? ¿Qué estáis poniendo? A ver. Un marisquito. Un marisquito. ¿Por qué le gusta esa? Le encanta la cañerilla, ¿eh? Hay gente que la apasiona. El puesto, bueno, como siempre, madre mía. Qué de lujo, que sí, Mercedes. Fíjate, ¿y cómo tiene esta adora? Fíjate, qué malos tíos. Fíjate, cómo tiene esta adora. Parece que acaban de cogerla. Es impresionante. Y aquello tan grande que es, Manoli. Un robalito. Qué malo soy yo. Un robalo, una lubina. Como dicen los de fuera. Los de fuera. Lubina. Lubina. Pues aquí te traigo Mercedes. Para el soquilito de gamba. Que queramos que viva venir hoy. Soquilito de gamba, ¿verdad? Siempre que me dijo ella que le gustaba que fueran mejores porque ya había prometido una gamba mejor. Porque Manoli te va a dar una gamba de calidad. Bueno, tú muérete. Como todo lo que tiene aquí, ¿eh? Que eso es un regalo y tampoco... Mira qué buena pinta. Mira qué buena pinta. Que eso es un regalo y tampoco... Vamos, 22 euros al kilito, ¿eh? Vamos a darle. Y tiene una pinta buenísima, ¿eh? Además, tú sabes una cosa, Isabelite. Que nos la vamos a comer. Le voy a hacer publicidad en el sentido de que parece que somos buenas. Sí. Pero que nos vamos a poner mañana en la puerta de Gema. En mi calle, en mi calle. Sí. Salimos todas las vecinas. Sí. Y llevamos cosas. Y entonces yo... ¿Y las vas a poner ahí? Y las voy a poner ahí. ¡Qué bien! Ay, qué bien. O sea, que las vas a cocer después, ¿no? Sí, sí, sí. Yo os lo he dicho ya a Gema. Que ya me... Pues se las pongo es muy fácil, ¿verdad, Manoli? Pero... Sí, muy poquito. Es muy fácil. Para que se crezca, hay que hervirla muy poco y écharla en agua fría. Es nada, ¿verdad, Gema? Porque nos vamos a sentar en la puerta de ella a tomar una cervecita el sábado por la noche. La vecina. Y te va a tomar las gambitas. ¿En qué calle? En la calle nueva. En la puerta de Gema. En la puerta de Gema se van a poner. Bueno, nada, Gema. Os vais a poner las botas, ¿eh? Con las gambitas de Manoli. Bueno, te gustan las gambitas. Estupendo, estupendo. Estupendo. Bueno, pues ahí queda. Como todo lo que tiene aquí, Manoli. La verdad. Tiene una pinta todo buenísimo, ¿eh? Lo que pasa es que yo compro un... Ya te he dicho antes, que yo no soy... Esta está sola. Entonces, compro por poquito. Claro. O sea, paella. Paella, por poquito. Pero, la verdad, sí, sí, poquito. ¡Mira la botellita! ¡Uy! Eso también te lo vas a tomar mañana. El vino. Nos vamos a ir para la cama. Para la cama nos hemos ido en todo. Es flojita, así que hay... Vamos a ver, ¿usted a qué hora habéis quedado? Nosotros allí en la puerta, cuando yo salgo de la novena... O sea, que por la noche, apuntón, se la convirtan de vino y a dormir. A las diez... A las diez y media. Manoli, que muchísimas gracias. A ustedes. Siempre a ustedes. El puesto, bueno, hoy una maravilla. Los precios, ¿qué tal? Bien, van bajando. La verdad que... Pues, que muy bien. Hoy hay oferta de calamares, oferta de gambas, súper buena de todos los precios, desde ocho euros hasta veintitantos. Sí. Y la pescada, ¿cuánto está? La pescada nueve euros. Ahora veo. Bueno, se puede congelar, ¿verdad, Manoli? Y eso le pierde... Pescado todo de esta mañana. Estas fresquitas, que lo puede congelar, Mercedes, y tienes ahí un par de diitas para ti, ¿eh? Pues mira, me va de un kilo. Mira, oye, me va a comprar. Mercedes, te dejo comprando, que voy a seguir yo con la compra. Venga. Vamos a nosotros a continuar, Mercedes, que es que es un encanto de mujer, es un maravilloso. Ahí la dejamos comprando ella su pescadilla, que quiere comprar, pues, un kilito de pescadilla. Y es fantástica. Ahí se ha llevado el kilito de gambas y la botellita de vino, que lo van a disfrutar mañana con las vecinas, ¿eh? Así que fíjense que lo van a pasar mañana por la noche y ella dice que le va a dar publicidad. Eso es lo que nos ha dicho, que le va a dar publicidad. Pues nada, que las disfruten y que la coman con muchas saludos y la coman muy bien. Tenemos a varias personas que están por aquí. Buenos días, señora. Buenos días para Radio Cartaya. ¿Usted es de aquí de Cartaya? Sí, sí. Sí, ¿no? ¿Está comprando jamoncito? Estoy comprando un poquito. ¿Ese jamoncito que está cortando nuestro amigo para usted? Sí, está muy bueno. No, no, para este señor. Tiene muy buena pinta. Sí, es una pinta muy buena. ¿Le gusta a usted venir al mercado a comprar? Yo sí, claro, me gusta. Estoy aquí muy cerca y vengo todos los días. ¿Y qué es lo que me ha comprado hoy, por ejemplo? Hoy voy a comprar un poquito de carne para hacer albóndiga. Qué rica. Unas albóndigas. Sí, sí. Le he hecho un poquito de jamón de ese y sale muy bueno. El sopa picada está buenísimo, ¿verdad? Está muy rico. Está muy rico. Y da el avión para una cenita. Y se hace y siempre dura. Amigo, el jamón tiene muy buena pinta, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! Ahora me lo como que no me puedo quitar la mascarilla. ¿Qué pasa, señor? ¿Cómo va la cosa? Que bien huele. Con mascarilla y todo. Va, Isabel, va. Va, que ya es algo. Vale. Me alegro mucho de hablar contigo. Muchas gracias. Tiene un olor el jamón que hasta con la mascarilla la estoy oliendo, ¿eh? Bueno, pues nosotros vamos a continuar y vamos a hablar con un caballero que se encuentra por aquí. Buenos días. Buenos días. Hola, Diego. ¿Qué pasa, Diego? Aquí estamos. Estamos para la radio. Estamos hablando del mercado. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Estás bien, no? Un poquillo de dolor, pero vamos. Vamos bien. Vamos tirando, ¿no? ¿Y vas a hacerla comprar? Aquí vamos a ver si hay algo que me guste por ahí. ¿Qué te apetece hoy? ¿Pescaíto? Pues me parece que voy a comer una sardinita. ¡Oh, qué rica! Hasta. Está aprovechando, ¿no? Que sardina ya. ¿Hasta cuando tenemos sardina, más o menos? Pues más o menos hasta... Pues ahora mismo empieza ya a ver ese abajo. Sí. Porque la sardina es desde luego agosto, sí, agosto, julio, agosto y septiembre. Sí, claro. Ya a 12 de septiembre, ya medio de septiembre, ya no está tan rica. Ah, ya no tienen la calidad, ¿verdad? Hombre, claro. O sea que hay que aprovechar para comer sardina. Sí, sí, claro. Pues a comprar una sardinita. Me alegro mucho de verte también. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por hablar conmigo. Bueno, pues otra señora no sé si quiere hablar conmigo. Hola, señora, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Pepa. Pepa, usted de cartas ya, sí. Sí. ¿Viene a comprar aquí de forma...? Siempre. ¿Siempre? Siempre. A ver, ¿qué he puesto? Aquí a nuestro amigo. A este, a nuestro amigo Manuel. Sí. ¿Y qué es lo que vamos a comprar hoy? Pues no sé lo que voy a comprar, porque he llegado ahora mismo. ¿Lo apetece? No. Me apetece y no me apetece nada. No apetece, pero no me apetece nada. ¿Veja? Bueno, pero nuestro amigo seguramente la aconsejará diría, llévese un poquito de lomo. Sí, un poquito de lomo. Un poquito de pollo. Un poquito y ya le va metiendo. Un poquito de jamón. Un poquito de jamón. Buena calidad, ¿verdad? En el mercado, ¿verdad? Sí. ¿Le gusta a usted venir al mercado? A mí sí me gusta. ¿Lleva toda la vida venir? Yo siempre he venido al mercado. A mí no me ha gustado comprar ni carne ni pescado en los mercados estos grandes. Aquí mejor, ¿verdad? Y además, sí, los conoce de toda la vida. Estos pescados son del día antes, de por la noche. Sí. Y ellos los van a buscar por la mañana temprano. Fresquitos, fresquitos, que vienen vivos, ¿verdad? Vamos. Vienen vivos, así. A la gente joven les cuesta más trabajo venir, ¿verdad? Porque la gente más joven no han venido nunca a la plaza. Sí. Mamás que han venido, que sea al Mercadona, que sea al Carrejú. A la grande superficie. Y ya ahora no saben comprar en la plaza. Eso dice. Lo dice ellas mismas. Sí. Es que yo no sé comprar en la plaza, Pepa. Digo, hija mía, compren en Mercadona un pescado podrido y después no puede comprar aquí en la plaza un pescado. En fin, es que venimos al mercado, ¿verdad? Que es nuestro. Son cosas de nuestra tierra. La verdura, la carne, la fruta, el pescado, las chicherías. Tenemos hasta el pan, que podemos comprar el pan ahí. También hasta el chichería. Hasta quesito, que tiene ahí una señora impuesta ahí con unos quesos maravillosos. Muchísimas gracias. Que pases un buen día. Muchas gracias por hablar conmigo. Amiga Mercedes, ¿me has comprado alguna cosita más? Aquí voy a comprar un poquito de jamón, amigo Manuel. Ay, me parece muy bien. Sí, yo siempre vengo a comprar que jamón, que es muy bueno. Hombre, a mí me da un trocito, estoy esperando terminar la conexión para comérmelo. Pues cómetelo ya, que eso es muy bueno para que te den energía. Sí, 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 que hoy me hace falta. Que hoy es viernes, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hay que coger energía. Hay que coger energía. Mercedes, un placer haber hecho la compra contigo. Muchas gracias, ahora voy a ir a buscar las pescadas que he comprado. Muy bien, que disfrutéis mañana mucho. Muchas gracias. Y si quieres estar invitada, Maricarme, que tú hagas una vuertecita a las dos. ¿Dónde estamos? Muchísimas gracias. Tomándole una cerveza. Gracias, señora. Buenos días. Bueno, pues ahí estaba un grupito de señoras que la verdad ha sido maravilloso hablar con ellas, tener este ratito de conversación aquí en el puesto de Manuel, que está justo al entrar en la parte izquierda. Y que, bueno, que estaba cortando jamón y que nada, Maricarme, pues nada. Que escúchame que tengo un trocito de jamón en mi mano, ¿eh? Así que te dejo ya porque me voy a comer el jamón. Ya salí ya del edificio, del mercado municipal para poderme quitar la mascarilla y comerme este trocito de jamón, esta lonchita que me ha dado y que huele maravillosamente bien. Así que te voy a dar un poquito de envidia. Ha sido un placer estar con todos ustedes y hacer la compra en esta jornada de viernes, día 10 de septiembre. De buena mañana.